que hoy tuvo la mala suerte de encontrarse con el procurador y tratar de hacerle algunas preguntas y no obtuvo ninguna respuesta. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Bueno, pues también agregar que en este encuentro con el procurador Carlos Amarripa, bueno, también acusa a los medios de comunicación de acelerar la información en el caso del asesinato de los tres menores de edad en la Comunidad de Ampliación Cieneguita, en el municipio. ¿En qué forma las sesgamos, Carmen? ¿Por escuchar a la mamá y por grabarla y por difundir sus palabras? Por ejemplo, él mencionaba, ojalá que se pueda mencionar que fueron dos hechos distintos, el operativo y el homicidio de los tres menores de edad. Pero bueno, hemos venido manejando la información a partir del viernes, que él la va a conocer, pues que ya son dos hechos... Eso no dice su boletín, ¿eh? Su boletín de prensa del domingo por la noche de hace ocho días no dice que son dos hechos distintos. Mezcla todo. Mezcla todo y bueno, hasta el viernes él sale y dice que son dos hechos distintos. Ocurrieron el mismo día, en el mismo lugar, en horas similares, pero que bueno, son hechos distintos, no relacionados entre sí. Bueno, te voy a decir otra cosa. Yo seguí muy atento la conferencia de prensa del viernes que tú transmitiste y hay una parte donde el procurador dice que no descarta que Antonio Luna tenga vinculaciones con el grupo criminal que atacó a sus policías y que huyó. Lo cual, de nueva cuenta, convierte los dos hechos distintos en una sola cosa. Exactamente. Aparte, esos dos hechos distintos estaban conectadísimos porque la balacera que estaba sonando al exterior, pues ni modo que Antonio Luna y Juana Luna y sus tres hijos dijeran, no, no importa, son cosas que están pasando aquí al otro lado, no es con nosotros este lío. Pero, digo, pues, estar en medio de dos horas de disparos de armas de alto poder debe ser un infierno. Exactamente, Hernández, bueno, el viernes ya nos detallaba cuestiones sobre el homicidio de los tres menores, señalaba que los tres murieron de un solo impacto en la cabeza y, bueno, se daban detalles, incluso revelaba que se había intentado hacer daño Antonio Luna en presencia de elementos de la Procuraduría de los Derechos Humanos que acudieron a... Mucho ojo con eso, ¿eh? Me llama la atención que Samarripa sepa lo que pasa en las audiencias de Derechos Humanos con Antonio Luna. ¿Quién le informa? ¿Quién está presente? Antonio Luna tiene que hablar con Derechos Humanos delante de funcionarios de la Procuraduría o de funcionarios del penal, que para los efectos es lo mismo, porque Álvaro Cabeza de Baca le reporta a Samarripa todo lo que pasa. ¿Cómo está llevando a cabo Derechos Humanos su investigación de forma independiente o vinculada con Samarripa? Ese dato que dio ahí es toda una autoincriminación del control político que está ejerciendo Samarripa sobre Álvaro Cabeza de Baca y sobre Derechos Humanos. Exactamente. Y, bueno, también hoy ya queríamos preguntarle sobre el tema del operativo, ¿no?, de manera concreta, que nos dijera, que nos informara exactamente qué fue lo que se consiguió, si existía o no una orden de cateo que tuvieran los elementos de la policía ministerial para poder ingresar, como lo hicieron en esta finca, y él se dedicó a evadir en todo momento con respuestas similares a las que recibimos el viernes pasado en la rueda de prensa. Tengo un audio, un inserto, Noló, si te parece, podemos escucharlo para ver cómo respondió el procurador Carlos Samarripa cuando lo cuestionábamos sobre si había orden de cateo o no para que los elementos pudieran entrar a esta finca. Vamos a ser testigos de la voluntad de transparencia del procurador Samarripa. Gracias. 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 La grabación la tenemos, gracias a tu transmisión y a otras que la propia procuradora hizo la suya, y nunca se aclara, nunca habla de a qué iba ahí. Él dice que llegaron porque les avisaron de que había disparos, ¿no? Así es. Carmen, y que cuando llegaron fueron recibidos a disparos. O sea, obviamente lo quiere hacer aparecer como un operativo fortuito, lo cual obvia la orden de cateo. Pero la policía ministerial no patrulla. En León hay balazos a cada rato y no llegan los ministeriales, llega la policía preventiva antes que nadie. Si hay alguien fallecido se da aviso al servicio médico forense y al ministerio público, pero no andan los agentes ministeriales, y menos los del GERI, echando mano de sus armas, patrullando la ciudad como si fueran soldados en Irak, en Bagdad, ¿no? Eso no se ha visto. ¿Por qué en San Miguel Allende lo tendrían que hacer? Exactamente, Hernández. Bueno, pues esas fueron las respuestas que obtuvimos del procurador de justicia. Y también comentarte que en su comunicado de prensa del domingo hablaban que se habían asegurado armas largas de grueso calibre, armas cortas y drogas, sin hacer mayor precisión. El viernes en la rueda de prensa, Carlos Amarripa ya decía que se aseguraron una AK-47 y dos armas cortas, una calibre 38 y otra 9 milímetros. Y habló también de un rifle. Perdón, le hemos insistido en la droga, ¿no? Porque para eso iba, se suponía, el reporte fue que había armas y había droga en el lugar. Entonces, le hemos insistido qué tipo de droga se encontró, cuánto se encontró de droga, y la respuesta sigue siendo la misma, que todavía no se tienen los datos porque están en el laboratorio siendo examinadas la droga que aparentemente se encontró, ¿no? Entonces, todavía existen muchas lagunas y no hay disposición por parte del procurador para poder resolverlas, ¿no? Para poder explicarlas. Bueno, esto es lo que hace muy necesaria una investigación independiente y algunos partidos han planteado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo el supuesto de que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, bueno, pues está muy verde y además muy en duda su independencia del Poder Ejecutivo, más cuando se reúna tomar café justo en medio de estas investigaciones del procurador y el gobernador. Carmen, ¿sobre esto ha habido algo nuevo? Pues mira, Arnoldo, comentarte que hasta el momento solamente salió la diputada Beatriz Manrique Guevara, quien fue, junto con el Partido Verde Colocista de México, los primeros en pronunciarse por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ella insiste en que es necesaria esta intervención después de escuchar la explicación que dio Carlos Amarripa en la rada de prensa del pasado viernes. Entonces, ella insiste en que debe intervenir la CNBH en este caso, pero bueno, hasta el momento no se tiene todavía reporte o indicios de que pudiera estar interviniendo esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de San Miguel de Allende. Sin ningún pronunciamiento al respecto. Muy bien. No, todavía. Carmen, ¿algo más? Y bueno, pues comentarte que estamos a la espera todavía. Hoy, por fin, después de 15 días, se reunió la Comisión de Administración en el Congreso del Estado. Se supone que hoy se da a conocer el plan de austeridad aquí de los diputados locales, si bien la reducción de sueldo o no. Tienen más de, bueno, cerca de dos horas, yo creo, en reunión. Y hasta el momento, bueno, no han salido de esta reunión de la Comisión de Administración. Se supone que hoy estaríamos conociendo el plan de austeridad. Y hasta el momento, bueno, es todo, en la mañana el gobernador no quiso hablar. Estuvo de visita el gobernador de Michoacán, Silvano... Aureoles. Ajá, sí. Estuvo él. Y bueno, nada más en el mensaje que se dio durante la destrucción de armas que estaban bajo resguardo de la Sedena, fue que ambos gobernadores, tanto el de Michoacán como el de Guanajuato, coincidieron en que hay un trabajo coordinado en materia de seguridad, comentaba el gobernador de Michoacán, que gracias a eso se ha recuperado la estabilidad en su estado y que, bueno, agradecían a la Sedena por esta intervención. Solamente hubo mensajes durante el evento. No se permitió hablar con los medios de comunicación para ninguno de los dos. Y bueno, ya después nada más platicamos con Carlos Amarriz Aguirre sobre este caso de San Miguel de Allende y con el Secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Baca Pendini, donde afirma que viene el incremento del 10% para los elementos de la policía estatal, como lo había anunciado el gobernador Miguel Márquez Márquez con el programa de Guanajuato Unido por la Seguridad. Se dice que sí está, a pesar de las medidas de austeridad, está garantizado este 10% para los elementos, pero no se sabe cuándo. Muy bien. Sí está ahí, pero en piquincena, pues quién sabe. Estamos atentos, Carmen. Por un lado, austeridad, por otro, pues algunos incrementos necesarios. Seguimos platicando del tema y te agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Tu información. Y bueno, paciencia con Samarripa, ¿eh? Después ya le piden que cambie y cambie. Así pasó en el caso Lucero, así pasó en el caso de mujeres presas por abortar. Pero al principio esta es su actitud defensiva. Bueno, seguimos. Gracias.